Ahora vivo trabajando en esta viña, del maestro así lo ordenó. Vivo el serviente, también vivo la suba, tengo la esperanza que un día las comeré. Trabajaré con seguridad en mi alma, al terminar mi carrera deberé. Con este himno te saludo, amado hermano, de esperanza y pena y dolor. Vamos llegando a las tierras prometidas, donde Moisés también los consoló. Trabajaré, aleluya, con seguridad en mi alma, al terminar mi carrera deberé. Payasito, ahora lo veo bien alegre. Sí, estoy alegre porque tengo la bendición que me ha caído. Le han llegado las ayudas, ¿verdad? Le han llegado las ayudas. Un joven de apellido Villalta le mandó 25, ¿verdad? Sí. Y otra dama de apellido Rosales, ¿verdad? Rosales. Y la otra que usted acaba de recibir ahorita se llama Sonia. Sonia, correcto. Y la familia Zuleta. La familia Zuleta. ¿Qué le puede decir a toda esta gente? Bueno, para mí yo les puedo decir, pues, esta tarde están llenos de muchas bendiciones en su trabajo. Allá en Estados Unidos, Los Ángeles, California, Virginia, Nueva Jersey y muchos departamentos de Estados Unidos. Te agradezco mucho a todas estas personas. Mira, para allá, allá no son departamentos, allá son estados. Son estados, sí, correcto. Pero yo sí les quiero, ¿verdad? La manera que ellos, pues, se llaman a los estados, estados le llaman allá en Estados Unidos. Estados críticos ahorita. Estados críticos, así le han puesto. Pero de muchas bendiciones para todas las personas que han dado esa oración. ¿Están contentos por las ayudas que están llevando? Ay, estoy demasiado contento y alegre por estas nuevas ayudas. Y yo le agradezco a todas las personas que me están dando la donación para que mi suegra pueda volver de regreso a estar conmigo. Porque yo no quiero que ella se me vaya. Porque es una buena suegra. Muy pocas personas quieren a la suegra, payaso. Sí, correcto. Muy pocas personas quieren a su suegra. Pero ya a mi suegra sí la amo y la quiero. Porque es una suegra que hemos luchado con ella. Tenemos siete años. Está luchando con ella. En esa enfermedad que ella tiene. Dolores en las camillas, dolor en los huesos. Y bueno, para mí, pues, un placer de saludarlos también. También a los que trabajamos ahí en la calle, peticiones también para ellos. También a los señores alcaldes, de muchas peticiones también. A los que van por los partidos. Yo les espero, pues, que haya credibilidades en nuestro país. Que no haya empleos. Como todo un payasito, ¿verdad? Y me alegro, pues, la Cámara Viajera está a sus órdenes, como les voy diciendo. También tenemos la pupusuría, la Cámara Viajera. No, ya no hay. Ya no hay pupusas. Bueno, se te dejó un negocio. Ahora es desayunos y almuerzos. Bueno, desayunos y almuerzos. Pueden desayunar y almorzar. Cena no les prometo, porque no hay. Así que hay muchas bendiciones para todas las personas que están allá en Los Ángeles. Saludame ahí al amigo Ezequiel Zuleta. Bueno, un saludo a Ezequiel Zuleta, un hombre que sí, está poniendo las pilas allá. Cuando él viene aquí a El Salvador. A su esposa, Nia Nila. A su esposa, Nia Nila. Felicidades, Nia Nila. Muchas bendiciones para usted. Y a una guerrera de mil batallas, a Tirsa. Bueno, a Nia Tirsa, mil batallas le llama. Es una joven que se espía. Es como a Seria, cuando viene aquí a El Salvador también. A Camila y a Nelo. A Camila. Beticiones para Camila. Cuando ella viene, se acuerda el payasito. Yo, Alejandra. En la barranca, que queremos al Sebué. A ella Camila, muchas bendiciones para Camila. Y le deseo buena suerte en su trabajo. Ya no hay tristeza, papá. Ya no hay tristeza, lo que hay es alegría. Desde la calle, cerca de la pasarela, entre Yoloaiquín y el Azeituno. Esto es la cámara viajera de Faustino Pérez.